Hay datos que no son nada halagüeños con respecto a varios delitos que, por desgracia, parece que están repuntando. Uno de ellos justamente es el plagio, el secuestro en distintas modalidades. Y bueno, pues obviamente el homicidio, obviamente la violencia exacerbada, generalizada, desbordada. Hoy está aquí con nosotros Francisco Rivas, director general del Observatorio Ciudadano. Y me da muchísimo gusto poderte saludar, Francisco. ¿Cómo estás? Querido Luis, un gusto estar contigo y tu auditorio. Buenos días. Oye, cuéntanos, ¿qué está pasando en el país? Si comparamos año con año, creo que este 2023 va para ser el más violento en la historia. Pues el problema de cómo medimos la violencia tiene que ver con que el indicador principal es el homicidio doloso. Hay datos que apuntan a que hay un maquillaje de cifras muy claro, muy evidente en términos de homicidio, sobre todo si volteamos a ver lo que ha ocurrido de 2020 a la fecha. Es decir, a partir de 2020 a la fecha tenemos un incremento de un registro que no aparecía antes, que era el de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal. Digo que no aparecía porque realmente los números eran muy reducidos en torno a este delito. ¿A qué se refiere este delito? Lo que son el poner en peligro a una persona o el incitar al suicidio. Extrañamente a partir de 2020 cuando empieza el descenso de los homicidios a nivel nacional, se dispara esta categoría, crecimientos de por encima año con año del 20-30% y eso pues no hace mucho sentido. Paralelamente hemos visto una reducción del homicidio doloso que se ha sostenido año con año y ahí de nuevo pues hay una cosa muy extraña. Por ejemplo, tú sabes que en términos de homicidio la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana todos los días presenta datos. Si tú comparas los datos que presenta la Secretaría con los datos del secretariado, ya no pegan. En uno, la Secretaría nos dice que el homicidio ha crecido un 3% este año, el secretariado nos dice que ha disminuido un 3% este año. Entonces ahí hay cosas raras que estamos notando en términos del movimiento. ¿El secretariado no es lo mismo dependiente de la Secretaría? Es parte de la Secretaría. Se construye con dos datos diferentes. Uno son los datos preliminares que dan las fiscalías día con día al Gabinete de Seguridad y la otra se construye con base en las carpetas de investigación que se inician en las fiscalías del país. Todo tiene que ser con carpetas. No hay fuentes abiertas, por ejemplo. No hay fuentes abiertas. O sea, esto que acabamos de contar. Siete muertos en una balacera ayer en Guerrero, pues ahí puede ser que lo cuente, puede ser que no, puede ser que cuente en dos en vez de siete. De hecho, nosotros estamos dando algunos seguimientos y una de las cosas que nos llamó la atención tiene que ver particularmente con el hallazgo de fosas clandestinas. Cuando volteamos a ver el número de personas que han sido encontradas este año según fuentes abiertas, pues no pega con el número de personas que han sido reportadas por las fiscalías como halladas en fosas clandestinas. Y eso lo hicimos a través de solicitudes de transparencia a las treinta y dos fiscalías. La fiscalía te da menos números. La fiscalía te da números mínimos. Mínimos. O sea, ya este diez cuerpos, no más fueron dos. Exactamente. Y en torno al secuestro, tú ahorita lo decías, está pasando pues una cosa todavía más grave. Tú recordarás, ahí se puede dar un seguimiento muy puntual porque en realidad pues los secuestros todavía son un número acotado de delitos respecto a todos los demás. Hace mucho tiempo, perdón que te interrumpa aquí Paco, tuvimos una crisis de secuestros, ¿no? Secuestro exprés, etcétera, que se daba particularmente aquí en la Ciudad de México. Exactamente. La Ciudad de México en ese sentido ha tenido un cambio. Lamentablemente no el país. Y sí ha habido un cambio también en el comportamiento del secuestro. Es decir, el secuestro exprés era ese de te llevan, tienen que durar menos de veinticuatro horas y te pueden llevar a un cajero o podían ya pedir un rescate, pero tienen que ser menor a las veinticuatro horas. El secuestro extorsivo es donde te privan ilegalmente de la libertad, se pide un rescate y puede durar de veinticuatro horas en adelante. Hasta meses hemos tenido los casos. En el caso específico de lo que está ocurriendo este año, vemos un incremento del secuestro, sobre todo a los migrantes o a personas de muy escasos recursos. Secuestros que van desde los veinte mil hasta los tres mil pesos. O sea, prácticamente estamos hablando de cantidades sumamente acotadas, pero en donde privan de la libertad números muy importantes. El caso, efectivamente el caso es muy claro con San Luis Potosí, tú recordadas en abril, están estos veintitrés personas que buscan porque desaparecieron en las carreteras de San Luis Potosí, se pide rescate, se paga el rescate. Que iban de Guanajuato, si no me equivoco. De Guanajuato a Coahuila. A Coahuila y en San Luis Potosí desaparecen. Exactamente. Los encuentran. Matan al chofer, ¿no? A uno de los choferes, eran dos choferes, matan a uno. Pero, pues precisamente ahí lo que encuentras es que hay veintitrés víctimas de secuestro. A partir de que se pagó el rescate y no los liberaron, la autoridad se dio a la tarea de buscarlos. Y, pues ahí te puedo decir que lamentablemente cuando los encuentran, encuentran a otras ciento cinco personas privadas ilegalmente de la libertad. Cuando ves el reporte, a final del mes, solo reportaron nueve personas secuestradas. Nueve. Ni siquiera las veintitrés completas originales, solo reportaron nueve. Y los demás los mandaron a otra categoría que se llama otros delitos que atentan contra la libertad personal. O sea, nos están mintiendo con la estadística. Pero, al hacer la solicitud de transparencia para entender por qué los mandaron ahí, resulta que no son ni los veintitrés, ni los doscientos, sino son trescientos siete los que ese mes fueron secuestrados en San Luis Potosí. Solo que, como no saben contar y como les hicimos preguntas separadas, nos contestaron cosas diferentes. Lo mismo sucede en el mes de mayo. Cincuenta y ocho personas, también migrantes, las privan ilegalmente de la libertad, las rescatan y eso es muy positivo, pero reportan en cero la estadística del mes. Y, en el mes de mayo, nosotros tuvimos contacto. ¿Por qué reportan en cero? ¿Porque ya la rescaté? ¿O por qué? Pues es que no hay. La ley dice que, así tú lo hayas rescatado. Ajá, pues fue un delito. Fue un delito y lo tienes que investigar, porque se inicia una carpeta de investigación y tiene que haber una recopilación de información de estas carpetas para poder hacer política pública. A ver, ¿cómo se llama esta manera de clasificar esta categoría? Es otros delitos que atentan. Otros delitos que atentan, así de complicada, otros delitos que atentan contra la libertad personal. Y ahí metes los mismos secuestros que alguien que... En teoría, en secuestros no, porque la ley te dice que todo secuestro tiene que ser registrado bajo el indicador secuestro, que puede ser un secuestro extorsivo o puede ser un secuestro exprés o puede ser un secuestro para generar un daño, por ejemplo, lo que sucede cuando... Lo que sucedió, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Cuando privan ilegalmente la libertad a las 16 personas que eran administrativos de la Secretaría de Seguridad y que, por cierto, también reportaron en ceros. Entonces, ese tipo de cosas... ¿Pero por qué los meten en esta cosa de otros delitos que atentan contra la libertad? Pues yo creo que para maquillar cifras. O sea... No hay otra explicación. Están violando la ley. Están violando la ley. Y tendrán que ir a secuestro. Exactamente. Y lo ponen en otros delitos. Y a partir de que yo publicé un artículo, en nuestra área de atención a víctimas ha crecido la solicitud de apoyo de personas a las cuales no les están recibiendo las denuncias de secuestro. Estamos hablando de gente que se dedica a oberear, estamos hablando de gente que se dedica a vender en la calle. O sea, no estamos hablando de personas que... ¿Cómo que no te están recibiendo la denuncia de secuestro? No les están recibiendo la denuncia de secuestro. A chofer, ¿no? Secuestraron a mi esposo que hace Uber. A mi hijo. A mi hijo que está en el Uber. Lo secuestraron. ¿Y qué ministerio público qué hacen? El ministerio público lo regresó a su casa y les dijo, es un autosecuestro. Sobre ninguna base. En algunos casos, en otros, les dieron un acta circunstanciado. O sea, les dan un documento que no es la carpeta de investigación. Para que no entren en estadística. Para que no entren en estadística. Pero lo peor del caso es que tú revisas las diligencias y no se hizo ninguna diligencia. O sea, llegan los papás de nuevo y tienen que ellos estar insistiendo. Pero te puedo decir que estos casos tenemos ya ocho casos registrados desde Luis Potosí. En donde no les recibieron las denuncias. En Veracruz y en Baja California. O sea, víctimas de secuestro. A los cuales les hablaron. Le dijeron, tenemos a tu hijo privado de la libertad. Y que lamentablemente después de unos días ya no les volvieron a hablar. Porque para una persona que tiene un de escasos recursos. Pues tratar de juntar 20 mil pesos a veces no es sencillo. Perdóname, es que eso no tiene madre. Lo siento, es que me impacta como están ahora haciendo secuestro a destajo. Porque si me secuestro a 3 de 100 mil pesos cada uno. Pues saco 300 mil pesos. Mejor secuestro a 300 y les cobro 3 mil pesos cada uno. Exactamente. Y tienen mucho menos riesgo. Y están secuestrando 300. Tú me dijiste de San Luis. Son 300 los que liberaron. Son 300 en el mes de abril nada más. Sí. O sea, ni siquiera en todo el año. Cobrando a 3 mil pesos el rescate que una persona de escasos recursos lo puede sacar. Todo el mundo lo puede más o menos. Vas, vendes, lo que sea. 3 mil pesos por el rescate. Pues tienes 300 mil pesos. Y obviamente es mucho más. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No, pero lo peor del caso es que son víctimas que no son atendidas por el Estado. Son víctimas que rara vez van a denunciar. En donde el riesgo es mínimo. O sea, realmente las personas que se dedican a este negocio criminal. Impunidad. Pues han encontrado una brecha muy importante. Porque si tú o yo o una persona que tiene un mínimo de contactos acude a la autoridad, sí la van a atender. Y entonces evidentemente eso le hace el riesgo mucho más grande para los delincuentes. Entonces lo que están apostando es a precisamente perderse la impunidad. Para contestar la pregunta con la que empezamos. ¿Cómo está el país? Si comparamos este año con el pasado, lo encontramos en condiciones mucho más críticas. Y a mí esto que estabas ahorita, esta nota que estabas dando, me parece la clave. El problema no es que tengamos venta de drogas, secuestro, extorsión. El problema es que tenemos a la delincuencia organizada sentada con la clase política y tomando decisiones a la par. Las elecciones 2021 y 2022 fueron elecciones en donde fue evidentísimo la participación de la delincuencia organizada y donde Morena no se hubiera podido llevar todo el corredor del Pacífico si no hubiera sido gracias a la delincuencia organizada. Entonces pues es muy grave porque obviamente una vez que llegan, toman decisiones en conjunto. Oye, ¿dónde están los focos rojos en torno al país? No es lo mismo, yo sé que todo está descompuesto y que en todos lados hay algún lugar en donde se está cojeando, pero no es lo mismo estar, no sé, pienso en Aguascalientes o pienso en Aguascalientes que en Guanajuato para no irnos a temas partidistas, ¿no? O sea, a lo mejor en Aguascalientes hay cosas más seguras, en Guanajuato estamos viendo lo que está pasando. ¿Dónde están los focos rojos, los estados con mayor violencia, con más preocupación, Francisco? A ver, yo creo que tenemos diferentes ejercicios y problemas. Si volteamos a ver el tema de delitos patrimoniales, lo más grave lo tenemos en el área metropolitana de la Ciudad de México. Eso es constante y es el delito que más afecta a los ciudadanos, particularmente el robo en transporte público que puede llegar a ser muy violento. Que ahí pasa algo muy interesante, ¿no? Porque es de Ciudad de México, pero a muchos del Estado de México que los roban en el trayecto de allá para acá, de aquí para allá. En esa frontera en donde se pierde la comunicación entre autoridades y donde hay complicidad de las personas que se dedican al transporte. Hablando de Ciudad de México, pasaron cosas interesantes, fuertes, muy lamentables. Lo del robo de Antara, bueno, muy escandaloso, muy raro, pero muy escandaloso a final de cuentas. A mí el que me brincó mucho fue el asesinato en Correo Mayor y luego el otro asesinato en el Metro Bellas Artes. Asesinato en el Metro Bellas Artes, ¿no? Ahí yo creo que tiene que ver con la extorsión presencial, que para mí es el delito que hoy explica más acerca de la violencia en nuestro país, incluso más que el narcotráfico en este momento. La extorsión presencial ha alcanzado niveles récord. Si tú volteas a ver año con año, ha crecido la extorsión en general. Y eso que, de nuevo, tenemos una impunidad enorme. Imagínate que Inegi en 2021 reportó casi 5 millones de extorsiones consumadas. Ahí va de todo, desde la telefónica, la que ocurre en internet, hasta la presencial. ¿5 millones? 5 millones para 2021. Consumadas, o sea, pagaste. Pagaste u otra cosa. Digamos que hay algún tipo de extorsión. En el caso de lo que se reporta por, y para esto nos dicen que 250 mil personas casi fueron a denunciar, que solo 140 mil obtuvieron una carpeta de investigación. Entonces, deberían haber por lo menos 140 mil carpetas de investigación por extorsión. Para ese mismo año, el Secretariado Ejecutivo te reporta solo 8 mil 818 carpetas de investigación. O sea, de las casi 5 millones a las 8 mil, te das cuenta, los niveles de impunidad que hay. Y de esto, solo el 0.2% obtuvo alguna recuperación de los bienes. No sabemos a qué nivel. Y ninguna obtuvo una reparación del daño. Entonces, la extorsión telefónica es la más común. Evidentemente es preocupante, evidentemente genera un problema para las familias. Pero la extorsión presencial, esa sí es un fenómeno gravísimo. Porque hay un fenómeno que es el de control de los mercados lícitos. Y hay otro que es el de extorsión presencial. El de derecho de piso. El derecho de piso lo conocemos todos. Te piden dinero para no quemarte. O sea, te venden seguridad. Pero el otro es, literalmente, te impiden vender ciertos productos. O te llevan a comprarle solo a ciertos proveedores. Y pues generan monopolios ilegales. Y esto pasa, por ejemplo, en los cigarros tantísimo. O sea, tenemos por lo menos 17 entidades en donde el mercado de los cigarros de baja gama, o sea, los más baratos, son marcas. Incluso una marca está registrada, que son marcas que pertenecen a Jalisco, Nueva Generación y a Sinaloa. Y en donde si una cigarrera se atreve a vender ahí, pues lo secuestran. Pero lo mismo pasa con cerveza. Y te pueden vender piratas, por ejemplo. Pues es que, digamos que son ilegales. Más que son suyos. Y a ilegales nos referimos a que hay de todo. Están desde los piratas, es decir, aquellos que usan una marca, usurpan una marca. Como los que son hechizos aquí en México y no tienen ningún control sanitario. O los que entraron ilegalmente por contrabando. Que también el contrabando ha crecido muchísimo. Estamos hablando de refrescos, de cerveza, de huevo, de pollo, limón, aguacate. Pero otras cosas que también son muy preocupantes, como son los fertilizantes, como son los plaguicidas. Porque esos tienen una afectación muy grave a la salud de las personas. Entonces, ahí es donde no nos damos cuenta que el ejercicio de la extorsión puede acabar afectando mucho más a una comunidad que el simple delito por sí mismo. Entonces, esa extorsión que está ocurriendo en un negocio en León o en un negocio en Aguascalientes, de nuevo, para no ponernos partidistas o en Fresnillo. Pues esa, al final, acaba poniendo en riesgo la vida de las personas, acaba generando, pues aumentando el precio de los productos, es decir, influyendo en la inflación. Pero también motivando los desplazamientos forzados. ¿Cuál es el ranking de los delitos más preocupantes? Yo pondría en primer lugar la extorsión, porque, insisto, es uno de esos disparadores de violencia, porque el homicidio es un delito subsecuente a. O sea, el homicidio ocurre como una forma de control social. Te mato porque no pagaste el derecho de piso. Te pago porque no mataste el derecho. Te mato porque no me pagaste el secuestro. Te mato por algo. O te mato porque estás intentando entrar a mi zona que yo controlo. Sí, claro. Te mato porque estás vendiendo un producto que no es el producto que yo te estoy exigiendo que vendas. Exactamente. Porque vendas a mi competencia. Y de nuevo, en San Luis Potosí, por ejemplo, tenemos varios casos de esta naturaleza, en donde a las personas, pues lamentablemente, las levantaron y no volvieron a aparecer. A ver, extorsión en primer lugar. Yo pondría en primer lugar la extorsión. Luego, indudablemente, el secuestro, que está en este momento específicamente ligado al tráfico de personas. Ok. Por estos migrantes que son sumamente vulnerables. Pondría la trata de personas inmediatamente. O sea, entonces, en términos, junto con el tráfico, luego pondría la trata. Este, y evidentemente, el narcomenudeo y el narcotráfico, en donde la crisis del fentanilo, pues es fundamental. Y los cuatro estados más rojos, más fuertes. Colima sigue siendo la entidad con la situación más desastrosa. O sea, Colima se lleva a los primeros lugares, no solo en homicidio, en feminicidio, sino también en delitos que son del orden social y que tienen que ver con la descomposición social, como es la violencia de género, las violaciones, la violencia familiar. Y es impresionante, ¿no? Y sobre todo para quienes recordamos que Colima era una de esas entidades que te olvidabas que existía porque era tan pacífica, tranquila y pequeña. Más anillo, qué bonito. Ajá. Pedro Páramo escribiendo ahí sobre, o sea, digo, Comala, ¿no? Que ya sé que es Jalisco, no empecemos. Pero era totalmente pacífico. Luego, pues te hace el caso de Zacatecas, una entidad con una situación muy crítica. De hecho, cuando volteas a ver las encuestas de percepción de seguridad, los lugares más inseguros del país son Fresnillo y Zacatecas. Luego tenemos el caso, desde mi punto de vista de Baja California, que no solo está en los primeros lugares siempre en homicidios dolosos, sino también está en estos temas de extorsión y secuestro muy graves. Yo pondría el caso de Sonora, que es una entidad que se ha descompuesto de manera muy sustancial. Y, de nuevo, si volteamos a ver las estadísticas, pues ahí están peleando la Michoacán y Chihuahua en términos de problemas de homicidio, de extorsión, de secuestro, de tráfico de personas. ¿Qué tiene que pasar? Para cerrar, Francisco, platicamos con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Qué tiene que pasar, Francisco, para que un día tú y yo vengamos aquí y platiquemos de algo distinto? Tengamos más buenas que malas. Ya sé que tenemos que decir las malas. O sea, si no nos damos cuenta de la bronca, no se puede cambiar. Pero llevamos casi dos décadas hablando de malas. Mira, tú recordarás, nosotros tuvimos este enfrentonazo con el gobierno de Peña al inicio de la raca de su sexenio por el problema de la extorsión y el secuestro. Bueno, en eso ha sido muy constante el Observatorio. Se han peleado con todos los gobiernos. Con todos. En eso sí, no te han querido ninguno. No me ha querido ninguno. Ni Peña, ni Mastrobrador, ni Calderón, ni nadie. ¿Por qué? Porque es nuestra labor. Sí, claro. Y nuestra labor no tiene una visión partidista, sino siempre y sencillamente, pues es de análisis. Pero en ese momento sí habían otros delitos que estaban bajando. Entonces sí hay una alternativa. Y la alternativa tiene que ver con recursos, tiene que ver con estrategia y tiene que ver con sacar a la politiquería de las decisiones de política pública. Hoy tenemos, pues una ausencia de una estrategia. Por más que nos digan que hay una estrategia de seguridad, no la hay. O sea, no hay objetivos, no hay indicadores, no hay mecanismos de evaluación. No tenemos los recursos suficientes para atender el problema de seguridad. Hoy estamos gastando lo que se gastaba en la época de Fox para la seguridad. Es decir, México siempre ha gastado poco y mal. En el mejor momento llegamos al 1.2% de Producto Interno Bruto para todo lo que tiene que ver con las aportaciones federales a la seguridad. Y eso es nulo comparado con el promedio del 3% de la OCDE. Ahí uno de los aspectos es que a partir del sexenio de Calderón todos los años hemos venido gastando menos. O sea, en el sexenio de Peña se gastó un poquito menos cada año. Arrancamos este con el 0.89% del Producto Interno Bruto. Crecimos de nuevo al 1%, pero la verdad es que, donde se ha estabilizado, pero la verdad es que más de la mitad de ese dinero se va a las obras insignia del presidente. O sea, se ha ido a los aeropuertos, a Urital de Tulum, en su momento Santa Lucía, a este, al Tremaya, Dos Bocas. O sea, no a cosas que tienen que ver con la seguridad. De hecho, las fiscalías y policías estatales han perdido un 40% de sus recursos. Y las policías municipales, por tercer año consecutivo, tienen cero pesos de aportación federal. Entonces, tienes menos Estado, no tienes estrategia, y luego sancionas a los Estados que son de otro color político. Francisco Rivas, gracias por estar con nosotros. Y más información, los datos. Me impresiona que lo traes tú a la cabeza. Sí, es que luego sí traías documentos y todo. De memoria, varios datos me impactó. No me acuerdo dónde dejó el teléfono, pero sí me acuerdo de los números. Sí, pero no, bueno, hay memoria selectiva, por supuesto. Te seguimos en tus redes, y cómo podemos conocer más. Arroba, frarribas, C-O-L, arroba, Opsnal, Ciudadano, y en nuestra página, www.onc.org.mx, o sea, las siglas de Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias, Luis. No, hombre, gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.